Continuamos con más de Enfoque Comunitario, gracias por seguir con nosotros. Hace unas semanas culminó la fase de construcción de uno de los restaurantes más auténticos en Boca Ratón. Este jueves 11 de febrero abrirá las puertas al público Cantina Max. Su gerente general estuvo aquí y nos tiene detalles de lo que será este gran día. En el área donde estamos localizados, el área del Palm Beach County, más exactamente Boca Ratón, tenemos mucha variedad de comida mexicana, comida rápida. Las taquerías comunes en las esquinas y estos restaurantes que nos dan una comida muy rica, pero nosotros queremos llevarlo a un nivel mucho más alto. Esto es un restaurante de mucho nivel, donde la familia va a tener un lugar donde ir a comer y tener una cena especial. Es un restaurante de mucho lujo y sé que a todos les va a gustar. La comodidad y la atención. Yo pienso que entre la comodidad y la atención, al combinarse viene el lujo. Tú vas a un sitio donde te sientes cómodo, donde es un sitio limpio, de donde hay una buena presentación y un buen servicio, se convierte en lujo. Tenemos chefs especializados en comida mexicana, donde van a estar haciendo una gran diferencia de platos. El sazón es espectacular, siempre teniendo en cuenta la comida mexicana, el sabor de la comida mexicana. Tenemos dos barras increíbles, donde podemos sentar más de 40 personas en cada barra. Queremos que la gente no solamente vaya a comer, sino que se queden después a disfrutar de música en vivo y de un lugar donde puedan no solamente disfrutar de una buena cena, sino de pronto bailar con su pareja, con su esposa, que sus hijos también puedan disfrutar. Entonces va a haber una transición entre un restaurante a un sitio donde se puede tener entretenimiento. Vamos a tener música en vivo los fines de semana y vamos a estar abiertos hasta las 2 de la mañana, los jueves, viernes y sábado. Cantina Max está localizado en 6450 North Federal Hallway, en Bucarratón. Tenemos más de 30 empleos, estamos ayudando a la comunidad en su crecimiento, no solamente ofreciendo un excelente servicio, sino también ofreciéndole a la comunidad una oportunidad de progreso en este país. Bueno, la comida mexicana es una comida muy típica, latina, tiene que ver con nosotros, así yo no sea mexicano, pero siempre he estado muy conectado con ella, he tenido mucho conocimiento sobre ella, pero es una comida que le gusta a todo el mundo. Es una comida que se la podemos ofrecer a cualquier persona del mundo. México es una comida internacional, entonces quisimos enfocarnos en una comida donde podamos ofrecérsela a toda la comunidad en general, no importa de dónde sea. Definitivamente las chimichangas, las fajitas y las quesadillas. Platos típicos mexicanos que van a deleitar a toda la comunidad. El sitio donde queremos ir a comer los fines de semana y pasar un tiempo bastante agradable.